Este que tengo en la mano es un bajo eléctrico de Orange Orange es reconocido por construir muy buenos amplificadores de guitarra Pero en este caso tenemos, digamos que una variación de un pi Que es realmente muy, muy buena Si lo quiere probar, caiga a Musical.sear o lo busca en tmsmusic.co Rafa, la buena Gracias por ver el video